Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un medio que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador en momentos críticos y que hoy día les va a hablar acerca de cómo Ecuador se convirtió en el país del miedo. Es indiscutible que la pandemia nos condujo a ser el país del miedo. Pero además, esto ya vino desde antes cuando se produjo la reducción del tamaño del Estado y el miedo surgió primero como una ola de desempleo en el gobierno de Lenín Moreno. Actualmente el miedo es el que más vende a través de los medios de comunicación, a tal punto que inclusive los programas de salud que se hacen por televisión son parte de este culto al miedo. Los noticieros son un eterno mensaje de miedo, más miedo y más temor, porque pareciera que nosotros estamos igual de indefensos ante el virus del COVID, como igual de indefensos ante los criminales, los ladrones, los extorsionadores. Esto, llena las planas de los periódicos, nos hace creer que nosotros no podemos hacer nada. Que es más o menos como cuando llegó la pandemia y decíamos, pero contra la pandemia, contra este virus que no vemos, nosotros no podemos hacer nada, entonces nos recomendaron lavarse las manos, realizar mascarilla, dos metros de distancia, requedarse en la casa, no salir, la cuarentena, el distanciamiento social, las clases por internet, el trabajo por internet. Esto nos llenó de miedo. Hoy, los estudiantes vuelven a los colegios y tienen una fractura en su capacidad de relacionarse con sus compañeros. Todas las relaciones humanas estuvieron mediadas durante estos dos años por la televisión y por la internet, por las películas, por Netflix, pero no hubo un contacto interpersonal directo. Por supuesto, en las familias, en las casas, en los hogares, el acercamiento entre padres e hijos fue posible, pero al mismo tiempo, al haber escasez, al haber dificultad para conseguir ingresos económicos, al haber pobreza multiplicada dentro de los hogares, se fracturaron los hogares, se fracturaron las familias, se multiplicaron los divorcios, se fracturó y se multiplicó el abandono, el abandono de los viejos, el abandono de los hijos, el abandono de las mujeres, el abandono inclusive de los maridos. Entonces, en este ambiente, hoy, cuando usted prende la televisión y quiere ver los noticieros, lo único que va a encontrar en los noticieros es el miedo. El miedo vende. El miedo es el que produce la sintonía. Los canales de televisión venden miedo. Los médicos que hablan en los canales de televisión venden miedo. La propaganda de los medicamentos y de todas las medias sanitarias, etc., etc., se ha convertido en una venta del miedo. El miedo a caer enfermo, el miedo a sufrir tal daño, a sufrir tal cosa o por otra cosa. Esta venta del miedo es balanceada, es contrarrestada por la venta de lo que se podría decir los placeres y las vanidades mundanas. Entonces, usted, para ser un ser humano, tiene que tener un carro. Si no tiene un carro, no es un ser humano. Y hoy, vemos cómo se ha multiplicado la propaganda de los vehículos y los almacenes que venden vehículos. A su vez, si usted quiere sentirse bien, tiene que consumir tales y cuales vitaminas, pastillas, etc., etc. Y vemos que la segunda gran cantidad de comerciales que se ven en la televisión son comerciales de medicinas, tanto naturales como químicas, de todo tipo. Y luego, viene la gran venta de los servicios médicos quirúrgicos, desde la rinoplastia hasta los servicios médicos extraordinarios. Que le hacen pensar a usted que puede volver a ser joven, que puede dejar los años atrás, que la pandemia no le hizo nada, no le marcó la cara, no le marcó la vejez, no le produjo estragos, nada, nada, nada. Usted se hace una cirugía plástica y ha resuelto el problema. En este ambiente, en esta atmósfera que respiramos, estamos viviendo unas elecciones, pero además estamos viviendo la vida cotidiana en las calles, en las puertos y ciudades de la costa especialmente. El miedo cierra las puertas de los negocios a las 5 de la tarde, cuando en los negocios de la costa, la vida del negocio terminaba a las 12 de la noche. Había posibilidad de, había vida activa, social, comunicación, mucha convivencia, después del trabajo hasta medianoche. Mucha circulación de personas, tal vez el calor y esa característica tan costeña de vivir, con la silla en las puertas de la casa, con la ventana a la calle, porque la conexión entre la casa y la calle es inmediata, es directa, es fácil. Los muchachos juegan fútbol en la calle, los muchachos se encuentran en la calle, conviven en la calle. Oye, eso no es posible. Esto es el peor shock psicológico que ha producido esta época de miedo, de terror, de temor. Por supuesto, el miedo le permite al gobierno multiplicar las fuerzas públicas, la policía, el ejército, financiar más patrulleros. Pero esa fuerza pública, en realidad, más allá de proteger a usted y a mí, realmente está para proteger al presidente que sabe que tiene los días contados, si no puede contar con un ejército y una policía, que salgan a detener a los manifestantes que quieren derrocarla. Entonces, se multiplica el poder de la fuerza pública. Y esta multiplicación de los policías y esta multiplicación de los militares también es parte de esta política del miedo. Necesitamos de los policías y de los militares como necesitábamos de los médicos, las enfermeras, las unidades de cuidados intensivos, las camas luz y los tanques de oxígeno durante la pandemia. Ahora necesitamos las armas, las policías, los patrulleros, los militares, las vigilancias, los turnos, las salidas, las capturas, las invasiones de casas, de domicilios, la persecución, la detención de los delincuentes. Eso se ha convertido en algo fundamental porque estamos viviendo en el país del miedo. Esta es la verdadera situación que nosotros confrontamos y las próximas elecciones. El candidato que prometa matar o apresar o detener a la mayor cantidad posible de delincuentes, encerrarlos o eliminarlos como hace Bukele en El Salvador, va a ser el que gane, porque él va a hacer lo mismo que hizo Guillermo Lazo. El candidato que prometió que iba a vacunar a 100 mil personas, a 90 mil personas en los primeros 100 días, 9 millones de personas. Pues, si aquí en los primeros 100 días del señor candidato dice, voy a meter a la cárcel a la mitad o a la totalidad de todos los delincuentes que hayan en las calles, y se considera delincuente a toda persona que no esté trabajando, que esté vagabundeando en la calle, que no tenga oficio y que esté en la calle sin hacer nada, que no esté estudiando, que no está trabajando, que no está vendiendo, que no está... Y todo individuo que monta en una moto de dos personas, toda moto que tiene dos personas encima se va a la cárcel. Posiblemente esa va a ser la gran oferta y la gran solución, cuando en realidad puede ser, a lo mejor no es, a lo mejor solamente la gran solución sea que los estudiantes y sus familias no les falte los tres platos de comida al día. Que el Estado se preocupe por dar alimentación escolar, por lo menos el desayuno y el almuerzo, todos los días, no solamente a los estudiantes, sino a los padres de familia que llevan a los estudiantes al colegio. Esa sería la clave, el primer paso para detener esta tragedia. Y por supuesto, el segundo paso es que al estudiante y a la persona no le falte atención médica, porque si alguien se enferma y tiene que acudir al médico y tiene que pagar por la medicina, y sabe que eso es mortal, lo tiene, el miedo a que se muera, pues va a salir a matar, va a salir a robar. Pero mientras el Ministerio de Salud y el Seguro Social tengan un sistema llamado agendamiento, mediante el cual usted no puede recibir atención inmediata, sino que tiene que agendar una cita y no se sabe cuándo se la darán. Nunca se sabe si el que recibió la cita, ya como pasaron tantos días, y él sentía sufrimiento, sentía dolor, simplemente no fue a la cita, pero tampoco la canceló. Entonces tenemos hospitales, centros de salud, subcentros, dispensarios, que ocupan la mitad de su capacidad de trabajo. Aquí nomás en Santa Clara, en la ciudad de Quito, ahí donde está el mercado de Santa Clara, ese centro de salud que tiene seis personas, no llega a tener ni 12 pacientes al día, entre el dentista y el médico, porque todos los pacientes que tenían agendada la cita no acuden y tampoco cancelan la cita. Y no acuden porque la cita la dieron para después de tres meses, y hace tres meses ellos tuvieron que esperar tres meses para que les atiendan. Esos tres meses ellos prefirieron que la plata sufra y no sufra la persona. Entonces, con este sistema terrible de atención, que se llama el agendamiento de la cita, el ministerio se ha convertido, y el Seguro Social General se han convertido en la peor pesadilla para un enfermo, para un familiar de un enfermo, y esto obliga a que la gente salga a robar y a buscar dinero a como de lugar para pagar al médico y la medicina. Muchas gracias. Gracias.